Un gran momento para mí y un momento muy especial, que ha hecho goles contra Montagua, contra otro equipo también, y goles importantes. Bueno, y en cuanto a Carlos Sánchez, es normal, es una disputa saludable y quienes hay perjudicados son los adversarios, no son los otros. Yo quiero mucho jugar, siempre estoy ayudando a mi equipo y haciendo goles, entonces tengo que jugar, tengo que trabajar bastante, y eso. Sí, mira que estaba mirando un video de Roberto Carlos, antes del partido, en bus, estaba mirando siempre videos de Roberto Carlos, de Marcelo, porque son mi ídolo, entonces yo quiero llegar a donde llegó, pero ya tengo 31 años, es un poco difícil, pero Roberto Carlos siempre contesta, y cuando envié el gol, diciendo, ah, estaba mirando su video, y él, no, usted es bueno, entonces tiene que seguir, entonces con eso es una alegría inmensa, porque Roberto Carlos es mi hijo. Sí, es el mejor momento de mi carrera, profesional, y Olimpia es un primer amor que no va a salir nunca de mi corazón, del corazón de mi familia, y toda mi familia hoy son olimpistas, siempre acompaño a todos, y sí, muy feliz aquí, y espero que da mucho daño.